Ok, ya parece que sí, Alina. Alguien que, Tere, a ver, ya que estabas por ahí por Facebook. No, todavía no. ¿Todavía no? No. A ver, permítanme un momentito, es la primera vez. Yeah. Entonces, quizás podemos empezar, Alina, y en lo que se reconecta en algún momento, porque el doctor Scott tiene otra reunión seguidita de esta. Sí, claro, parece que ya está. Ismael, ¿me avisas? Sí. Ahí está, Ismael. Ahí está, Ismael, al lado. Me dice que todavía no, que me va a avisar. ¿Qué? Yo para no cambiar de pantalla, ¿por qué? Sí, ya. ¿Ya? Parece que ya. Todavía no, dicen. Ya, ya está, ya está, ya está. No puede, Ismael, dice. Bueno, ya se está grabando, pero ya está en vivo. Ok, espera un momento, Ismael, porque va más lento, ¿eh? Vale, pues voy a empezar, ¿vale? Sí se ve ya en Facebook. Ah, bien, 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 perfecto, gracias. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Este, volvemos con los seminarios y este es un seminario muy especial porque va a ser el primer live en Facebook. Este, aquí en nuestro padrino va a ser el doctor Scott Rafkin. También, eh, mencionar que esto es un esfuerzo de las, eh, estas redes son un esfuerzo del, del grupo de redes sociales del Departamento de Oceanografía Física, de CICESE. Estamos ya en Twitter, en, en Instagram, en YouTube y como ven también en Facebook. Así que las preguntas también podrán ser formuladas en Facebook y el que se conecte por BlueJeans, pues en BlueJeans. Bien, entonces, acá les dejo cómo, cómo está este Facebook, ¿no? Ya, algunos ya tendrán la página. Hoy es el primer día, entonces tenemos algunas cositas técnicas que solucionar, pero espero que todos nos puedan seguir, ¿ok? Bueno, comenzar con el doctor Rafkin, el cual, este, investiga atmósferas planetarias con especialización en predicción climática, modelización de mesoescala, dinámica atmosférica, y microfísica de nubes. Tiene una gran experiencia en el desarrollo de modelos para el estudio de circulación de mesoescala, nubes y aerosoles. Eh, eh, tanto en la Tierra como en otras atmósferas, es decir, como la de Marte, Titán, Venus y Plutón. Desde 2003, provee predicciones ambientales para los rovers de Marte de la NASA, siendo además co-investigador en las famosas misiones del rover Curiosity y rover Perseverance. Eh, obtuvo su grado en la Universidad de California de Los Ángeles, maestría y doctorado en la Universidad de Colorado, y post-doctorado en la Universidad para Investigaciones Atmosféricas. En la actualidad, es el director del programa del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado. Tiene más de 10.500 citas de sus artículos y 92, hasta el momento, artículos publicados, capaz que ahora está publicando otro, ¿no? Así que, sin más, eh, bueno, el título de su charla es Energía turbulenta e intercambio de masa entre la atmósfera y los lagos criogénicos de metano líquido de Titán. Bueno, muchísimas gracias, doctor Scott, por recibir nuestra invitación y ser el padrino. Este, déjeme que voy a dejar de compartir. Muy bien. Y entonces, cuando quiera, puede usted compartir la pantalla. Gracias. Perfecto, ya se ve. Gracias por la introducción, Sheila, y gracias por la oportunidad de hablar hoy. Lamento virtual, pero espero que las cosas mejoren en el futuro. Yo intentaré hablar en español, pero es posible que necesite volver al inglés a veces. Como pueden ver, no es mi lengua materna. Sí, por favor, olvide decirlo, pero todo el mundo que apague su micro y la cámara también, por favor, ¿eh? Gracias. Perdón, Luis. Ok, gracias. Al final, es posible que también necesite ayuda para traducir las preguntas. Quisiera agradecer a mis colaboradores en este trabajo, doctor Alejandro Soto y doctor Audrey Chaton. Alejandro está en mi institución, y Audrey es una estudiante postdoctoral visitante. Hoy me gustaría hablar sobre Titán. Titán es una luna única. Titán es la más grande de las 62 lunas de Saturno. Aquí se puede ver la mayor grande de las lunas de Saturno. La luna Titán es la más grande con diferencia. De hecho, tiene aproximadamente el tamaño del planeta Mercurio, y es más grande que nuestra luna. Titán tiene... La atmósfera, predominantemente de nitrógeno, fue descubierto por Comas Solá, un astrónomo catalán, en 1908, y Gerard Kieper detectó la presencia de metano en 1944. La atmósfera de Titán es única entre las lunas, ninguna otra luna tiene atmósfera, y es bastante increíble que Titán no solo tenga una atmósfera, sino que sea tan espesa. Sorprendentemente, la atmósfera de Titán es más densa que la Tierra. La presión a la superficie es una vez y media a la de la Tierra. Además, Titán tiene lagos y mares. Estos están hechos principalmente de metano, con una cierta cantidad de étano y otros hidrocarburos mezclados. Los lagos fueron mapeados por el Red Ar Cassini Orbiter. El líquido tiene una reflectividad de red ar muy baja, y el red ar puede mirar a través de la espesa atmósfera. Titán tiene nubes, pero son raros. En la troposfera, estos se componen principalmente de metano líquido y hielo de mátano. Las nubes pueden ser tanto estratiformes como convectivas. Las nubes convectivas son raras, pero cuando se forman pueden producir enormes cantidades de precipitación, más que un metro de precipitación. La precipitación tiene el efecto de escurrecer la superficie, por lo que a veces podemos ver dónde ha llovido. Aquí y aquí. El metano es estable como líquido y gas a la temperatura y presión de titán. Y debido a que el metano es volatil, existe un ciclo de metano análogo al ciclo hidrológico de la Tierra. La vida fotoquímica del metano es de unos 10 millones de años, pero en escalas de tiempo geológicas debe haber una fuente de metano debajo de la superficie. Por ejemplo, el metano puede liberarse de volcanes criogénicos, condensarse y precipitarse y luego llenar lagos y acuíferos. En escalas de tiempo cortas, la evaporación de los lagos y la precipitación de las nubes probablemente dominen. Si el sistema es estable, probablemente la precipitación de las nubes debe equilibrar. Todo lo que sube tiene que bajar. Hoy me enfocaré en el proceso de evaporación de los lagos y mares. Aquí hay algunas características básicas de titán en cooperación con la Tierra. Titán es más pequeño que la Tierra y la aceleración gravitacional es un séptimo de la Tierra y está más lejos del Sol, por lo que la instalación es mucho menor y el año es mucho más largo. Un año de titán es 29 años en la Tierra. La temperatura de la superficie de titán es muy fría, más o menos 94 Kelvin. Y la composición es similar a la Tierra, excepto que la Tierra tiene oxígeno debido a la fotosíntesis. La Tierra tiene agua como su principal volátil y titán tiene métano. Bien, conocemos. Evaporación de lagos. Hay tres factores que controlan la evaporación. El primero es el gradiente de vapor entre la atmósfera y la superficie. La cantidad de vapor en la superficie puede tomarse como la presión de vapor de saturación, que es una función de la temperatura. El valor en la atmósfera depende de muchas cosas, al igual que la humedad atmósfera cae en la Tierra. Pero cuanto mayor sea el gradiente, mayor será la evaporación. El segundo factor es turbulencia. La turbulencia transporta el vapor lejos de la superficie y trae a ver más seco hacia la superficie, lo que permite que el vapor se evapore más rápidamente. La cantidad de turbulencia depende de la cantidad de cizalladora del viento. Cizalladora, creo. Deer, sí. Cizalladora del viento. La cizalladora del viento implica el hueco de la atmósfera. Como la pluma entra en mis manos, la cizalladora implica el hueco. ¿Qué es la cizalladora? La cantidad de turbulencia también depende de la estabilidad de la atmósfera. Una alta estabilidad estática tenderá a suprimir la turbulencia. El efecto combinado de estabilidad y cortar a menudo se expresa como el número de Richardson. Por lo general, cuando el número de Richardson es inferior en un cuarto, hay turbulencia. ¿Qué es la cizalladora? El último factor que controla la evaporación es la velocidad del viento. Al igual que la turbulencia, el viento puede transportar el vapor lejos de la superficie. También puede causar olas, lo que aumenta la rugosidad de la superficie y produce turbulencia. Los tres factores se pueden combinar en una sola expresión que produce el flujo tubulento de una cantidad desde la superficie. El coeficiente c sub d depende del número de Richardson. V es la velocidad del viento. Y chi representa la cantidad, la cifra, cantidad de interés. Chi puede ser vapor, temperatura, o cualquier escala. Hagamos un experimento sencillo, un experimento en nuestra mente. Comience con una atmósfera subsaturada a la misma temperatura que el agua. Agregamos también tierra a ambos lados del lago, en la izquierda y la derecha. Y supongamos también una cantidad muy pequeña de viento para que tengamos un flujo distinto de cero. Como no hay diferencia de temperatura entre la atmósfera y la superficie, no hay gradiente térmico, no hay intercambio de calor tubulento. Pero, hay un gradiente térmico de vapor. El vapor se evaporará del lago y pasará la atmósfera. El azul no es una nube aquí. Es una representación del vapor. El peso molecular del metano es mucho menor que el del nitrógeno. Así, el vapor será flotante. Se desarrolla una circulación de flotabilidad. El aire se eleva sobre el centro del lago, diverge en lo alto y flujo hacia el interior del lago en la superficie. Se llama brisa de tierra. ¿Teral? Brisa de tierra. El viento de la brisa de tierra aumente la evaporación porque el viento es más fuerte que inicial. La evaporación también enfría el lago. Pero, esto es extremadamente importante porque la temperatura más fría disminuye la presión de vapor de saturación, lo que disminuye el gradiente de vapor. Por lo tanto, la evaporación tendrá a disminuir. Ahora, también hay un gradiente de temperatura. El lago es más frío que el aire. Por lo tanto, ahora hay un flujo de calor, un flujo de calor sensible. El aire transfiere calor al lago. El aire frío es estable o reduce la turbulencia. Entonces, menos la explosión. El aire frío sobre el lago genera un brisa marina contra la brisa de tierra. El aire frío se mueve sobre la tierra. El aire se hunde sobre el lago y el aire converge en lo alto. Las circulaciones tienden a cancelarse y, por lo tanto, y así el proceso de evaporación es limitado. El proceso es autolimitado. La circulación de flotabilidad inicial aumenta el viento, lo que hace que aumente la velocidad del viento y la evaporación. Pero el lago también se enfría, lo que genera una circulación opuesta que disminuye el viento neto y estabiliza la atmósfera. El aumento de la humedad de la atmósfera también reduce la evaporación. Tenemos una capa marina. Es estable, es frío y húmedo. Pero el resultado es un capa marina, pero sin nubes. Estudiamos esta interacción a ar y mar con más detalle, con un modelo o un numérico. Lo siento mucho, pero la mayoría de las diapositivas restantes estarán en inglés, pero yo continuaré tratando de hablar en español. Usaré el modelo llamado WARF que originalmente está diseñado para la Tierra, pero lo modifiqué para Titán. Me quedaré en dos dimensiones como nuestro experimento mental. El dominio es de 2,000 kilómetros con un lago en el medio. y el lago puede ser grande o pequeño. También asumimos que el lago se mezcla por completo en una profundidad específica que va de 1 a 100 metros. ¿Poco profundo o profundo? Aquí es el caso primero. El viento es cero, pero un ruido numérico muy pequeño en el viento es suficiente para iniciar la evaporación. El temperatura de aire y el lago es el mismo. Humididad es cero por ciento y el profundo es un metro. Es poco profundo. Un fuerte pluma de viento pluma pluma de métano flotante se desarrolla muy rápidamente. En la imagen el eje griega es de la altitud y en el eje equis es de la distancia a lo largo de la superficie. Los colores indican la velocidad del viento. El rojo es de izquierda a derecha. El azul es de derecha a izquierda. Y las líneas negras indican la abundancia de métano. La flotibilidad del métano es fuerte y la circulación de la pluma es fuerte. El lago se está enfriando rápidamente porque la profundidad de la la capa de mezcla es poco profundo solo un metro y la atmósfera que está en contacto con el lago también se está enfriando. Los vientos débiles y la capa marina húmeda y estable limitan en gran medida el intercambio turbulento. Esto demuestra el proceso de auto limitación. Después de una dietitán se llama tizal. Una tizal es una dietitán. La circulación se ve muy diferente. hay una brisa marina sobre el lago. Los vientos han cambiado por completo. La circulación es débil y aunque no se puede ver aquí, el aire sobre el lago es dos kelvin más frío que sobre la tierra. Esto es grande para titán, dos kelvin grandes. Después de tres días de titán, más o menos 48 días de la tierra hay un quasi equilibrio. Una brisa marina débil, un lago frío, aire frío sobre el lago y una capa marina húmeda. Es importante destacar que los flujos turbulentos son muy pequeños en estas condiciones. aquí hay una animación. La parte superior muestra metano, el medio muestra el viento y la parte inferior muestra la temperatura potencial. Las cosas importantes para ver son la humectación de la atmósfera sobre el lago, la fuerte circulación de flotabilidad inicial que es contrarrestada rápidamente por un brisa marina que hace que los vientos vuelven a ser pequeños nuevamente y el aire frío del mar sobre el lago. Ahora veamos más de cerca los flujos y otras propiedades. Estas imágenes muestran la distancia frente el tiempo. Hay tres fases. La fase de pluma, la pluma de métano, una transición corta y una fase de equilibrio. en la parte superior izquierda se puede ver un flujo de calor latente inicial muy grande. Esto documenta la gran evaporación. Es rojo. A medida que el lago comienza a enfriarse se desarrolla un gran flujo de calor sensible. Esto está aquí en la gemene de abajo a la izquierda. En azul es calor sensible. curiosamente el aire sobre el lago se calienta inicialmente aquí en rojo. Esto se debe a la mezcla turbulenta de ese aire potencialmente más calido desde arriba. Pero no dura mucho y se desarrolla un periodo de aire frío durante la fase de transición. Tengo en cuenta que en momentos posteriores sobre el centro del lago el aire no se enfría tanto como cerca de los bordes. Esto se debe a que el aire se hunde se se hunde y se calienta dinámicamente sobre el lago debido a la circulación de la brisa marina. En los bordes del lago el aire se ha enfriado por la larga trayectura sobre el lago. Se dice fetch en English no se dice en español pero una larga trayectoria sobre el lago. La humidad del aire sube incitamente pero huele a caer rápidamente una vez que se alcanza el equilibrio. El aire nunca está cerca de la saturación o humedad es nunca está cerca de la saturación no se esperarían nubes. Finalmente los vientos son fuertes durante la fase primera pero se vuelven muy débiles en el equilibrio. aquí están las propiedades promedio sobre el lago en función del tiempo. Muestran la misma historia. Tenga en cuenta que en el equilibrio los vientos son débiles el lago está frío y los flujos son pequeños. Aunque la vibración siempre está presente la abundancia de metano no sigue aumentando. La circulación está transportando el metano lejos de su fuente. Comparamos lo que sucede cuando cambia la profundidad de la capa mixta. 10 metros 30 metros y 100 metros. El viento es cero y las temperaturas son mismos y humildad es cero. Los lagos profundos no se enfrían muy rápidamente. 10 metros es negro, 30 metros es rojo y 100 metros es verde. Y la temperatura del lago en verde no cambió. por por lo tanto es difícil desarrollar una brisa marina y persiste la circulación inicial de la pluma. La humildad es mayor con el lago más profundo debido a la mayor evaporación. La solución tiende hacia el caso anterior de un metro a medida que la capa de mezcla se vuelva cada vez menos profunda. Hagamos otro experimento pero este es aumentemos la unidad atmósférica inicial al 20% 50% y 80%. Verde es 80%, rojo es 50%, y negro es 20%. como era de esperar cuanto mayor es la humidad menor es la evaporación inicial y más lento se enfría el lago y en consecuencia las humidades más altas también tienen una brisa marina más débil. sin embargo en última instancia todos los casias tienden hacia una capa marina estable y fría con pequeños flujos. incluso con el 80% de humidad inicial el aire nunca se satura de hecho la humidad disminuye a medida que el aire más seco se mezcla desde arriba realizamos casi 100 experimentos diferentes para comprender mejor el efecto de diferentes parámetros cuáles son las más realistas cuáles representan mejor el titan real pues tenemos algunas observaciones para restringir la realidad por ejemplo los lagos no están congelados los lagos deben tener una capa de mezcla bastante profunda o comienzan relativamente fríos pero no congelados pero que el equilibrio se alcance rápidamente además las superficies del lago son suaves la reflexión especular rara se ve desde la superficie del lago los lagos suaves significan poca o ninguna ola lo que implica bajas velocidades del viento la solución de equilibrio de una capa marina estable y tranquila es probablemente correcta ninguna de las simulaciones muestra una atmosfera saturada las observaciones rara vez muestran nubes sobre lagos por lo que probablemente esto también sería correcto si el aire es húmedo también debe ser frío o se observarían nubes convectivas profundas cerca de los lagos pero estas nubes no se observan ok las conclusiones la la interacción al mar es dinámica y compleja la la magnitud de los flujos se limita después de alcanzar el cuasi equilibrio esto se debe al proceso de autolimitación la capacidad de los mares y lagos para para suministrar metano a la atmósfera puede verse muy limitada esto puede explicar por qué rara vez se observan nubes y especialmente precipitaciones en titán si la evaporación es pequeña la la precipitación también debe ser pequeña para preservar el equilibrio la circulación final del lago es una combinación de circulación de flotabilidad de metano y la circulación de brisa marina la circulación neta es casi siempre muy debil se desarrolla una capa marina fría y el aire permanece subsurratado sin nubes finalmente la energía no está equilibrada localmente hay una exportación neta de energía fuera del lago por la circulación muchas gracias por su tiempo y atención gracias especialmente por tolerar mi pobre español me complace responder preguntas pero no entiendo muy bien español por lo que es posible que debe pedir ayuda con la traducción gracias muchísimas gracias Scott y gracias por el esfuerzo también en español creo que muchos apreciaron ese detalle bueno qué decirte de más interesante el tema yo sí tengo muchas preguntas pero como siempre le voy a dejar lugar a aquí a los colegas saben que pueden escribir preguntas en el chat de blue jeans pero también en el del facebook ok así que yo ya abrí el chat no sé si alguien si pueden levantar la mano genial pero si no pues adelante el que tenga pregunta ok Sheila puedo hacer una pregunta por supuesto Manuel Manuel ok ok I'm going to make my question in English if that's ok with you you said that the game in Titan was about 16 days on earth does that mean that the Coriolis horse is not very important in the dynamic yes and no so the the 16 days is a much slower rotation than earth obviously and so the Coriolis force is much smaller on very long time scales and very large spatial scales the Coriolis force can still have important acceleration and we do see in the in the large scale atmosphere geostrophic balance or at least thermal wind balance so it is important dynamically particularly on the large scale on the smaller scale and smaller time scales like what I'm looking at hopefully I have I have neglected the Coriolis force but the expectation would be that if these circulations persist for a long enough time that there there of course would be a an acceleration on the on the winds and it's it's possible to one might see a sort of oscillation diurnal oscillation in the winds associated with the Coriolis force well now there is a question from Dr. Avala Sanson okay okay hi Scott how are you very very good thank you just a question no a couple of questions please some details on your simulations are you starting with a stable atmosphere in your simulations right but what what is the research on numbers what are the research on numbers okay so the 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 model is initialized with a vertical profile of temperature and humidity that comes from the Huygens descent probe which was which took a sounding through the atmosphere as it went down to the surface of Titan as part of the Cassini mission and the atmosphere was was stable at least with respect to to dry motion it was unstable or potentially unstable with respect to deep convection if you could lift the air sufficiently high enough and but we didn't that doesn't seem to have happened at the at the Huygens site the I don't know off the top of my head exactly what the what the Richardson number is but it is it's likely greater than 0.25 so it tends to be stable but in the model at least initially there's always some amount of mixing or other numerical considerations so that's enough to initiate the circulations even even if the atmosphere is initially completely stable right and your CD your drag coefficients how are you calculating or estimating those numbers which are always very tricky yes right so we use the same parameterizations that are used for earth and it's essentially Monon-Obikov surface layer theory and the different regimes of stable neutral and unstable are considered effectively those amount to a function of Richardson number and based on based on that parameterization we get the bulk drag coefficients which can then be multiplied by the wind and the gradient so it's done exactly like on earth okay so around 10 to the minus 2 or minus 3 or something yeah it's actually a good question and I don't recall the values off the top of my head it's okay last one please at the end do you have some images or photographs or how many lakes are known in Titan okay what are their sizes thank you very much yes thank you for the questions there are hundreds of lakes most of them are located in the high northern latitudes there are just a couple of small lakes in the high southern latitudes there are no lakes found in the middle subtropical or tropical latitudes it's essentially a desert so all the lakes are in the high latitude the largest lakes and there's a couple of them are we call them seas mares rather than lakes are on the order of hundreds to thousand kilometer wide most of the lakes are much 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 smaller 10 tens of kilometers maybe 100 kilometer you know you you luis sorry homer i know it's your turn but i want to ask something because it's related with the luis question your parameter station of the mixing is based on the richardson number but i was wondering if you are missing information about the convective cells because of the heat exchange i don't know exactly in what mixing scheme are you using right so the surface fluxes come from the mononobokov theory and you are correct that the two kilometer horizontal grid spacing is insufficient probably to explicitly resolve the atmosphere overturning right and so that has to be parameterized that as well via eddy diffusion and that's done through a version of a level 2.5 turbulent kinetic energy scheme yeah so it's fairly standard earth model type stuff and I will point out that one of the things we're hoping to do in Guillermo actually this is going to be part of his thesis is to do large jetty simulations and to explicitly simulate that overturning and try to at least understand whether we're doing an okay job of that or not and obviously also understand the dynamics and transport and other things so it's a great question yes thank you thank you so much thank you thank you thank you hello thank you hello Scott I'm curious you just mentioned that the lakes on the north pole are bigger than the ones in the south pole I had that understanding I'm glad you cleared that up I understand that there are also some other differences like presence of a big south polar vortex in the prominent feature in the south so my question is considering the big seasons the 30 years exchanging summer winter do you think that we can expect this condition to flip and see a decrease in the size of the lakes in the north or maybe a north polar vortex in the next 30 years something like that right yeah so let me well the Titan does have seasons and its inclination is its axis of inclination is not so different than earth so it does it does have four seasons and we have observed Titan for much of its year either from orbit or from ground based telescopes and so we do know that there is a seasonal cycle to clouds we can see them appear in one polar or the other in the middle latitudes we do know that the polar vortices do get stronger in the winter and they weaken during the summer much like the earth and so all of those things happen and as far as the lakes that's a really interesting question because it does as best as we can tell the lakes are in the north because of much longer orbital cycles essentially milenkovich cycles and we do not expect to see more lakes in the south for example at one season than in the north however we do see that there tends to be precipitation in the southern sorry in the summer poles so we know that there are big storms and we know that it rains at the south pole during its summer but it's not enough to permanently fill any lakes on the other hand in the north because of the asymmetry in the seasons the lakes are there all year round I hope that answers the question yeah okay could and could be because could the big south polar vortex could be related to that to the evaporation or something like that certainly I mean all the methane that we see and its variation is going to be coupled to surface evaporation at some level it does seem that once the methane is evaporated from the lakes primarily in the north the large scale atmosphere does transport it and move it around pretty quickly so the you know if there are clouds in the polar vortex and there certainly are you know the source of that methane is ultimately the surface at some point and it has to be coupled to surface evaporation so yes can you hear me yes yes hi scott how are you last week nasa sent a satellite geostationary satellite for weather earth monitoring and I understood that the speed that the rocket or the equipment was very high to leave the earth maybe thousands of kilometers per hour at one moment and that several days had to happen to have the satellite on the orbit how long does it take like Cassini to arrive to Titan or to Saturn is a long time and do they come back yeah so yeah this is the challenge with interplanetary exploration it it takes a lot of energy to go that far and if you want to get there in a timely manner it takes even more energy so the 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 payload whatever you send to Titan or to the outer solar system typically has to will typically go at kilometers per second kilometers per second and in the case of the Dragonfly mission which is which is the next mission NASA mission it will take anywhere from about six to ten years to get to Titan from Earth I can't give you the exact number because it depends on when you launch and how big of a rocket you want to use and various other things but it takes takes a long time well thank you okay thank you Luis I'm sorry I'm going to have to take that as the last question because I have to go I have a very important meeting thank you so muchísimas gracias doctor Scott esperamos verlo por aquí porque le debemos el queso pan y vino este así que cuando quiera acá está invitado gracias gracias ok vale les despedimos al doctor imagina un aplauso virtual entonces el resto noches parroquiales bueno primero les comento que vamos a tener una mesa redonda para con motivo de la brecha generacional que hay de la mujer del género en la ciencia entonces vamos a estar participando en esta mesa Paula Pérez Brunios y yo y una servidora además de otros directivos y investigadoras de CISES así que por favor los invito a que a que estén déjenme que les comparta la información bueno fue enviada por correo verdad entonces de hecho mira va a ser a la misma hora que tenemos la reunión con pues es a las dos es a las dos por favor acá si si por suerte no porque yo hablé con Lidia porque le dije que justamente Paula y yo teníamos reunión departamental y ese es el segundo aviso recordarles que a la una tenemos que estar ya arriba no este José Gómez así es así es ok si alguien me da raíz te lo agradezco ok este pues nada esos serían los dos anuncios el correo fue enviado acá para que también va a ser transmitido en vivo muy interesante porque este se va a hablar de esta brecha de género para reducirla justamente pero en un ambiente cordial y de buscando la sinergia entonces los invito a todos y también a los que nos corresponde pues ir a ver el edificio vale bueno voy a detener de compartir entonces ahora sí que tengan excelente fin de semana los espero el viernes que viene que habrá seminario seguimos con con facebook en live con todas las redes sociales así que también un reconocimiento al departamento de redes bueno a la coordinación de redes de redes sociales del del doc muy bien gracias gracias y ya dejamos de grabar a lina ok aquí Gracias por ver el video